Esteban Loaiza, ex lanzador en la MLB que se encontraba cumpliendo una condena de tres años, habría sido liberado de la cárcel. De acuerdo a diferentes medios estadounidenses, Loaiza fue puesto en libertad por su buena conducta. El ex pitcher de 48 años se encontraba en una prisión en San Diego, California y ha trascendido que fue deportado a México por la frontera de Tijuana.